Colombia en llamas. Mientras la prevención de desastres se estaba feriando, el gobierno del cambio decidió bajarles el presupuesto a los bomberos en más de 20 mil millones de pesos, por María Alejandra Nieto para Semana. El presidente y profeta de Colombia, Gustavo Petro, que se la pasa en foros internacionales hablando sobre la extinción de la humanidad, no ha sido capaz de liderar a su gabinete en 17 meses de mandato y preparar al país para la llegada del fenómeno del Niño. Es difícil entender cómo al mandatario tan obsesionado en la lucha contra el cambio climático se le haya pasado el detalle de la prevención de los desastres naturales en su país, en su obsesión por convertirse en un líder mundial en la materia. Adicionalmente, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, entidad encargada, como su nombre lo indica, de la prevención de desastres, según las revelaciones del concejal de Bogotá, Daniel Briseño, pareciera haber sido entregada al hijo no creado del presidente para repartir contratos por doquier. Según la investigación del concejal, en la UNGRD se habrían realizado más de 500 contratos de prestación de servicios por un valor superior a los 50 mil millones de pesos. De hecho, Dave Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, advirtió desde diciembre del año pasado en sus redes sociales. Ojo con la UNGRD, todo se sabe. Lo indignante de esto es que mientras la prevención de desastres se estaba peleando, el gobierno del cambio decidió bajarles el presupuesto a los bomberos en más de 20 mil millones de pesos. ¿Qué clase de dirigentes están a cargo del país? El derroche, este gobierno comienza a evidenciarse y causar estragos. Esta semana el país se encuentra en llamas, los cerros orientales en Bogotá, Ruitoque en Bucaramanga, los paramos de Berlín y Santurban en Santander, Nemocón en Cundinamarca y la Sierra Nevada de Santa Marta por mencionar algunos incendios. El país arde y la nueva Fuerza Aeroespacial, el rimbombante nombre con el que rebautizó Petro a la Fuerza Aérea, tenía más de 40% de los aparatos sin contratos para mantenimiento. Aparatos que podrían estarse usando para apagar los incendios, pero que dañados, obviamente, no se pueden utilizar. Una demostración más de cómo este gobierno poco a destruye los activos e instituciones del país. En un hecho absurdo y sin precedentes, Petro justificó la desidia del gobierno que lidera echándole la culpa a los incendios a los alcaldes, que llevan menos de un mes gobernando, y a la guerra entre Rusia y Ucrania. Afirmó que los helicópteros que se tuvieron que detener son los rusos. Ese es un problema internacional que no podemos solucionar lamentablemente porque tiene que ver con la guerra Rusia-Ucrania. Nosotros no quisimos mover esos helicópteros hacia la guerra ni del lado ucraniano ni del lado ruso. Y ese, digamos, es una política de paz que tiene el país a nivel internacional. Claro que lo hubiéramos podido entregar a los rusos, que son los que tienen el contrato de mantenimiento, pero con un grave problema internacional, porque es alinearse con uno de los bandos de la guerra. Este es el nivel de excusas que da el presidente de Colombia ante la incapacidad de gestión, eficiencia y ejecución de la potencia mundial de vida. En las denuncias de Daniel Briceño sobre la UN-NGRD, se conoció además que el excandidato presidencial del Pacto Histórico Alfredo Saez, reconocido activista del régimen, también recibió contratos con esa entidad por 257 millones de pesos. No se conoce, eso sí, cuál es su experiencia verificada que lo llevó a trabajar justo en ese sector, o qué beneficio le trajo a la prevención de desastres del país el desarrollo de su contrato. El ejemplo es lo que está pasando con el país en llamas y la incapacidad de prevención y reacción, aunados al derroche demostrado de este gobierno, empezando por los gastos absurdos de Verónica Alcocer en su estado personal. Es una demostración de lo que puede suceder con el sistema de salud cuando colapsa por cuenta de la improvisación de los activistas de extrema izquierda que quieren estatizar la salud a como dé lugar. Pero además, el país está avisado del riesgo latente de la crisis energética, sobre la cual este gobierno tampoco ha adelantado ninguna gestión. Lo único que le importa a Petro es encontrar la manera de perpetuarse en el poder y ganar las elecciones en 2026 bajo el argumento de que el gobierno del pueblo no puede retroceder en la conquista de la presidencia. A Petro no le importa el pueblo, importa su ego y para sostenerse en el privilegiado cargo de la presidencia, está destruyendo las instituciones del país para que, una vez reina el caos, él pueda perpetuarse y acabar con la Colombia que hasta hoy conocemos. Así como hicieron los Castro con Cuba y los chavistas con Venezuela. Y aunque haya muchos que quieran decir que no, el odioso modelo Castro-Chavista ya está en Colombia. ¡Gracias!